me encontraba surfeando en el discord cuando de repente me topé con esta lista hecha por uno de mis usuarios y me dije creo que ya toca hacer otra tier list después de todo la meta ha cambiado muchísimo en un lapso de tres meses nos encontramos con un juego completamente diferente y mi vídeo de tierras más locas no se va a ir a ningún lado entonces saquemos de una vez al elefante en la habitación y hagamos una tier list actualizada a enero del 2024 pues muy bien gente vamos a darle a lo que vinimos y chequense como podrán ver ahora nada más tenemos cuatro niveles yo considero que la meta ha cambiado muchísimo o por lo menos lo suficiente como para que nada más necesitemos cuatro niveles no ocupamos más hay personajes malos personajes neutros personajes buenos y personajes excelentes así es como yo lo voy a dejar por ahorita ese para mí es mi criterio y pues bueno vamos a empezar empezamos fuerte empezamos con maxwell lo colocamos en la a maxwell es un excelente personaje bastante versátil que tiene muchísima sinergia con el resto de los supervivientes yo lo voy a dejar en la app por su excelente recolección de recursos por su excelente desempeño en el combate y su excelente desempeño en general en la constante es un personaje que requiere algo de habilidad para poderse usar de la manera correcta así que yo lo voy a dejar en la app porque la meta ha cambiado un poco desde hace unos meses en lo que respecta a walter walter pues se va a la f es un personaje que le urge un cambio le urge una mejora necesitamos una mejora para walter urgentemente un árbol de habilidades un rework lo que sea lo que tengan pero ya ocupamos algo para jugar en solitario pues es un personaje bastante decente pero para jugar en equipo para la nueva meta de hoy en día para los cambios del mundo la verdad es que walter ya se quedó bastante bastante atrás wanda wanda al igual que maxwell es un personaje de las sombras o sea que todas sus herramientas armas todo lo que hace lo hace ocupando las sombras por ende ya no es tan efectiva contra los nuevos enemigos lunares wanda es un personaje de combate más que nada no tiene mucha sinergia con el resto de los supervivientes aparte de su teleport lamentablemente con los nuevos cambios en el mundo hay mejores personajes que ella en especial para el combate warly warly pues es el wilson cocinero sus platillos tienen una sinergia brutal con el resto de supervivientes son bastante bastante útiles lamentablemente nadie quiere jugar con él porque tiene muy muy poquitas ventajas la cocina donde estar together es muy buena es muy sabrosa pero lamentablemente no es lo suficientemente útil como para ponerlo más arriba weaver conforme más pasan las actualizaciones el buen niño araño se vuelve cada vez más y más débil las arañas no son los mejores seguidores dentro del juego eso ya lo sabemos ocupa muchísimas mejoras ocupa un nuevo árbol de habilidades así siempre ha sido siempre empieza como un buen personaje pero el juego se comienza a actualizar y de repente ya es una basura esperemos que un árbol de habilidades pueda arreglar eso por el momento weaver se encuentra en la f wendy a wendy le vamos a dejar en a porque sigue siendo un personaje bastante sólido más que nada abigail continúa siendo bastante poderosa dentro de la constante quizás los nuevos enemigos lunares si le cuestan trabajo realmente ya no les da pelea pero realmente no importa porque con la nueva armadura wendy ya puede hacer más daño y con los dardos puede atacar a distancia así que ya no tiene que entablarse mucho en combate físico tiene bastante sinergia con el resto de los supervivientes ya que el resto de los supervivientes siempre quieren lidiar con las hordas de manera sencilla y abigail siempre es la solución para eso por eso tiene una perfecta sinergia con el resto de los supervivientes y continuará estando en el a Wes se va a la F lamentablemente pues Wes es un personaje de broma siempre lo ha sido nunca va a ser bueno entonces se va a la F siempre hasta el final wicker bottom es un personaje que tiene perfecta sinergia con el resto de los supervivientes quizás por ella misma no se dé mucha utilidad pero para el resto de los supervivientes es de gran utilidad un buen equipo una buena constante siempre va a requerir de una wicker ya está muy bien balanceada a comparación de otros personajes así que yo considero que siempre va a estar en la a porque siempre sea un personaje fuerte yo no creo que nunca vaya a cambiar mucho la meta como para que esté en la b o esté en la f wicker bottom siempre va a ser útil siempre va a ser buena y siempre van a necesitar una vamos con word talks word talks se va a la F por poquito se va detrás de Wes word talks es un personaje sólido o sea es un personaje con buenos stats con buenas mecánicas lamentablemente el tener que comer más y el ser más lento hace que se convierta en una carga para los supervivientes y no me digan que no no me digan que no porque ustedes saben que sí y si te agarra una horda de enemigos te van a hacer cagada antes de que puedas usar las almas así que lamentablemente se va a la F ocupa un rework urgentemente porque ya está a la par de Wes y con él clausuramos la F ya no va a haber más personajes en F yo considero que estos son los peores personajes del juego ahora mismo pasando a la B pues tenemos al buen Wilson no dejando a un lado su árbol de habilidades Wilson siempre ha sido superviviente base ni muy bueno ni muy malo y su árbol de habilidades también es la ahora sí que demuestra eso no es ni muy bueno ni muy malo es de mucha utilidad y tiene bastante sinergia con el resto de los supervivientes por ende Wilson va a ser eternamente un B porque los desarrolladores no quieren ni que esté muy roto ni que esté muy por la basura ahora vamos con Wormwood Wormwood lamentablemente es es un buen personaje o sea no lo vamos a poner aquí arriba porque es un buen personaje sólo para ciertas cosas para ciertas tareas ya sea la granja las plantas este la recolección de algunos recursos incluso en combate puede ser útil quizás no como combatiente pero puede dormir a los enemigos o sea es bueno las cosas que él hace las hace bien y eso se agradece muchísimo se agradece que sea un personaje bastante sólido y que tenga una sinergia brutal con el resto de los supervivientes casi se me olvidaba este personaje pero es Winona Wormwood lamentablemente se va a los F y con ella ahora sí ya cerramos la sección es un personaje tan olvidable que incluso se me olvidó ponerlo en el final de la tier list un personaje completamente olvidable si es bueno es este básico pero en general sus cosas no sirven para nada sus trampas son una basura sus generadores son una basura las luces que craftea son una basura no vale la pena gastar recursos en ellos créanmelo wilson es una mejor opción para empezar que Winona la única cosa para que la usan es para farmear combustible y corazones de las sombras pero hasta eso no es obligatorio tenerla y para que la uses y nada más te la cambies luego luego la verdad es que no vale la pena es un mal personaje en general y ocupó urgentemente un árbol de habilidades pero mucho ojo clay no vayas a poner una pendeja habilidad que diga por ejemplo bueno pues con este perk sus lámparas tienen más rango de luz no 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 este personaje ya necesita un rework por completo lo que son sus trampas sus lámparas sus generadores todo eso ya tienen a la basura porque no sirve y si van a poner un árbol de habilidades nada más para balancear esas pendejadas entonces mejor no quiero nada y déjenlo como está ahorita en las ruinas así cerramos la efe con winona en ella vamos a cerrar de una vez la ve poniendo a wx en ella wx es un personaje bastante me o sea está bueno tiene muy buenos perks con sus este con sus módulos de mejora los cuales son bastante buenos bastante útiles yo siento que ocupa otros dos sockets para ponerles más módulos pero con los que tiene ahorita la verdad es que pues no está mal básicamente te lo voy a poner así wilson wilson que cocina y wilson máquina vamos a pasar ahora sí al primero del rango ese recuerda que me ayudaré muchísimo si dejaras tu like o te suscribirás al canal en caso de que te esté gustando mi contenido pues esto me ayuda mucho a seguir creciendo mando saludos a este suscriptor que no lo pido la vez pasada y agradezco a todos los miembros del canal muchísimas gracias a todos ustedes por continuar apoyándome muchas gracias max por ser uno de mis suscriptores más dedicados todo el apoyo que me dan así sea desde un like me continúa ayudando para traer más contenido a esta plataforma y gran comunidad continuemos y ese va a ser wolfgang así es gente wolfgang va a estar en la triple s porque bueno wolfgang también nada más tiene un trabajo ese es ser dps y lo hace excelente porque porque wolfgang es el mejor dps de todo el juego es el más fuerte es el que hace más daño todas las nuevas armas todas las nuevas armaduras él le saca el máximo potencial ese es su chamba y la hace bien no ocupo que haga nada más las puedo hacer puedo hacer más cosas pero en general nada más aprietas la efe comeces ejercicio y ya con eso wolfgang es un personaje extremadamente fácil de usar no requiere muchas manitas no requiere muchos skills aparte de estar atento nada más a sus medidores word word lo vamos a dejar en la a la vamos a dejar aquí atrás de wicker bottom porque word es como un weaver o sea son personajes que se basan en los seguidores sin embargo los memes son mucho más útiles que las arañas de weaver eso ni se diga los memes pueden minar piedra pueden recolectar madera pueden matar a muchísimos jefes nada más ocupas muchísimos de ellos entonces es un personaje que tarda en despegar tarda en despegar tarda en poder hacer las cosas requiere un poco de dedicación más que nada no mucha habilidad que digamos pero así dedicación si un poco de tiempo constancia más que nada constancia imagínate que se te queman todas las chozas y ya valió madre pues ni modo tienes que hacerlo de nuevo entonces personaje tampoco tiene muchas desventajas que digamos es vegetariana pero eso la verdad es que pues da igual por tener a esta pared aquí ya no puede ascender más arriba y es que aparte los que están más arriba si lo humillan bastante más personaje bastante solitario eso sí tiene muy poca sinergia con el resto de jugadores pero puede llegar a ser de bastante utilidad para matar a los jefes pasemos ahora con willow willow se va a ir a la a justo vamos a ponerlo aquí atrás de wanda muchos tienen malas ideas del nuevo árbol de habilidades de willow la verdad es que willow para mí ahorita mismo es el mejor personaje de todo el juego hablando en balanceo es el más balanceado de todos no está roto yo siento que se merece ese lugar en la a sus habilidades se tienen que usar en sinergia con ella misma en eso se parece mucho a maxwell dirá que estos dos personajes son los que más requieren habilidad ocupan cerebro ocupan coco para poder usarse bien no son personajes a los que nada más llegues y le aprietes la efe y ya te le dicen su madre lo que sea no 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 requieren leer muy bien la situación y saber actuar acorde a ella willow tiene muchísimos hechizos todos ellos muy útiles pero que no puedes espamear y ya esperar que eso te solucione la vida es un personaje que para sacar el máximo potencial tienes que estar es usando el resto de sus habilidades a la par lo mismo pasa con maxwell tal cual o sea tiene que estar usando varias cosas tiene que estar pensando en varias cosas para poder sacar el máximo potencial son personajes que requieren bastante habilidad y bastantes manitas para poder usarse yo lo voy a dejar en la a y yo creo que va a ser un personaje que ya se va a quedar siempre en la a porque es muy bueno y está excelentemente balanceado yo espero que no le cambien nada más porque así como está está perfecto también tiene a ver ni se me ha olvidado verles del cual ya son muy buen tanque es más chingos más vamos a poner encima de wanda porque se me ha olvidado ver ni ver ni ya cumple un papel incluso un poco más importante que antes ya es más útil y ya lo vas a ver más seguido dentro de la constante a comparación de antes ok ahora si se decide quién va a ser el mero mero no el siguiente en la lista no es el número 1 pero pues solamente es el número 2 y ese va a ser más y nada menos que wick free se posiciona por encima de wolfgang en los triple s wick street es muy buena es un personaje increíble me sorprende la mejora que le hicieron la verdad está brutal no sé cuántos vídeos más tenga que hacer para explicar que el escudo de wick free y todas las habilidades de wick free son muy buenas o sea si hay basuras como la del bífalo o sea hubiéramos preferido que nos dieran mejores cosas pero o sea son son medio que son basura y no las vas a usar porque hay mejores cosas dentro de su árbol de habilidades porque todos sabemos que el árbol principal de wick free es la lanza y el escudo es todo lo que necesitas en ella y ahí te vas a gastar todos tus puntos eso y la canción de resurrección en la canción de resurrección te permite resistir tres personas lo cual viene de perlas porque porque wick free siempre va a tener muchísima inspiración y gastar de todo el medidor para revivir a tres de tus compañeros la verdad está súper útil el escudo está súper roto yo no tengo un vídeo sino tengo dos vídeos ya explicando eso está muy roto ese pinche escudo pero está bien así porque porque nada más lo puede usar wick free ese es el chiste que nada más lo puede usar ella porque ya es el tanque del grupo su casco también está muy bueno y está bien que sólo lo puede usar ella porque porque así evita el derribo de los jefes y porque tiene que evitar el derribo porque ella es el tanque del juego y es el único tanque en todo el juego por lo menos que tiene esas habilidades y que tiene esas ventajas por eso mismo se va a la triple s porque es un personaje que ya tiene un rol muy bien definido también tiene la inspiración también podemos considerar un bardo porque tiene las canciones las canciones y son muy útiles germen que también son súper útiles sus canciones puede absorber el daño de cualquier ataque inmuna derribos su lanza está muy buena se repara a sí misma esa lanza se puede teleportar hace mucho daño hace más daño planar hace daño eléctrico o sea está brutal esa madre se hace 70 de daño base más 20 de daño planar es la mejor arma de en game y la tiene wick free yo considero honestamente que wick free si es meta ahora mismo dentro de donde estar together junto con wolf and y obviamente woody woody se corona como la ahora sí que la meta absoluta de donde estar together el tipo está rotísimo está bueno es que ahora te voy a explicarme sobre eso está potente está muy poderoso el cumple tres papeles tiene al gancito el ganso es un explorador que es más rápido puede andar por el agua puede encontrar absolutamente todo lo que quiera en tan sólo unos cuantos días es el mejor explorador del juego gracias a ese ganso su segundo rol es el recolector de recursos él es el mejor recolector de recursos de todo el juego el castor con su coletazo que da de de farme un bosque de farme a unas minas en un chasquido en un chasquido de dedos ya conseguiste todos los recursos es el mejor recolector de recursos de todo el juego ese castor está brutal que eran el coletazo es una bestialidad de ese pinche coletazo y tercero tiene su forma de alce el alce cumple dos propósitos ser un dps y ser un tanque y ambos los cumple de buena manera tiene buen daño y tiene buena vida como para tanquear esos son sus tres roles de woody y los tres los cumple a la perfección créanme ningún personaje en el juego tiene esos tres roles o sea yo sé que existen sus ventajas con estos dos porque porque si vas iniciando obviamente tu árbol de habilidades está en cero pero incluso sin árbol de habilidades estos dos son bastante buenos cumplen bastante bien su trabajo sobreviven sin ningún problema y poco a poco vas progresando y vas subiendo tu árbol de habilidades e incluso es mejor jugar de esa manera porque porque personalmente te diviertes subiendo de nivel te diviertes este teniendo esa sensación de progreso no eso está bastante genial en general estos son los que yo considero que son la meta para el juego pero yo no creo que estén rotos los tres o sea yo no creo que estén rotos yo espero que algún día todos los demás de aquí abajo estén a su mismo nivel porque el nivel de estos tres es el nivel que se debe de estar manejando dentro del juego ahora mismo de hecho we free me da esperanzas me da fe en el futuro del juego porque tiene habilidades que no habíamos visto desde la forja lo cual significa que el equipo de desarrollo de hoy en día ya está al mismo nivel que los viejos desarrolladores del pasado lo que sí espero es que los jefes los enemigos en general reciban un rework también ya son muy débiles ya no son a la par de los más fuertes de la constante ya son este bastante mediocres diré incluso yo ya este 2024 los invito a unirse a mi movimiento para sacar a charly de la silla presidencial ya no más otro mandato de charly ya no más ya no da la talla ya no es tan fuerte y ocupamos a un mejor villano dentro de esa silla así que este 2024 voten por whatsapp para ser el nuevo presidente de la constante y bonos e e e ¡Suscríbete!